si está muy contenta de verme no pero si quiero saludarte tengo que ir yo tú ni te mueves pero qué morro tienes tienes un morro que te lo pisas lo sabes no pues si quieres ven aquí porque yo no me voy a acercar más mariloli mariloli pero como se puede tener tanto morro hay mucha distancia no hay como tres metros de ahí aquí a claro qué morro tienes y qué cara de sueño